Hola, vamos a desarrollar el problema 10, lo cual me da esta suma de fracciones con variable x, me piden encontrar el valor de x. Bueno, vamos a desarrollarlo ya para aquellos estudiantes que no han desarrollado dicho problema. ¿Sí? Ahora, veamos. Profesor, esta fracción, esta fracción va a multiplicar tanto a él y tanto a él. ¿Estamos de acuerdo? A ver, al multiplicar, ¿cuánto te quedaría, estudiante? ¿Cuánto te quedaría, te pregunto? Muy bien, 5 por x, por acá viene a ser 5x, 6 por 1, él viene a ser 6, menos, ahí tengo el signo menos, ojo, menos que 5 por 1, eso viene a ser 5, 6 por 3, eso viene a ser 18, más, más, muy bien chicos, tenemos más, más que. Bien, la misma manera acá, la misma idea, 7 por x viene a ser 7x, 6 por 5, eso viene a ser 30. ¿Estamos de acuerdo? Menos, menos, a ver, ¿qué pasa si tú multiplicas él por él? Te quedaría 7 sextos por 1 séptimo, ¿cierto? Se van a mirar los 7, con el 7 se simplifica y te queda simplemente un sexto. Bien, jóvenes, eso va a ser igual, ¿a cuánto me dice? A 4 enteros, 8, 8 novenos. Profesor, exprésenlo en fracción, por favor. Bien, vamos a expresar en fracción, sería 9 por 4, 36, más 8, eso viene a ser 44 novenos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Observamos que todo el denominador tiene tercia, entonces por conveniencia sacamos tercia de 6, eso es 2, tercia de 18, eso es 6, tercia de él, eso es 10, tercia de él es 2 y tercia de él es ¿cuánto? ¿Cuánto te escucho? Te escucho 3, muy bien. Bien, profesor, para hacer eso necesariamente todos tienen que, todos los denominadores tienen que tener algo en común, bueno, en este caso fue tercia. Ahora, vamos a agrupar, vamos a agrupar aquellos que tienen la variable x, ¿ya? Ok, entonces veamos, o sea, nos quedaría por acá, por acá, ¿cuánto nos quedaría? Mira, nos quedaría 5x medios, 5x medios, ahí está, por acá traemos a 7x décimos, 7x décimos, y por el otro ladito agrupamos a ellos dos, a estas dos fracciones. Ok, ¿todo bien hasta ahí? Sí, profesor, todo bien, vamos a tener por acá 5 sextos, y por acá 1, 1, 1 medio, va a ser igual a 44 tercios. Listo, jóvenes, listo, vamos a ponerlo acá, su signo, su signo, para poder trabajar de manera ordenada, ¿ya? ¿Estamos bien? Sí, listo. Ahora, vamos a sumar estas dos fracciones, por favor, vamos a sumar estas dos fracciones, para la cual yo voy a sacar mínimo común múltiplo de 2 y 10. Profesor, no recuerdo cómo sacar el mínimo común de 2 y 10, sería, vamos a simplificar hasta que te quede 1 acá. Ellos dos tienen mitad, 1, 5. Profesor, él ya no tiene nada, él tiene quinta, entonces sacamos quinta, 1, 1. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo? El producto de ellos dos, que viene a ser 10. Muy bien, por si acaso, estamos haciendo esa aclaración. Bueno, ahora para operar, 10 entre 2, 5. 5 por 5, esto vendría a ser 25x. Sí, más, más chicos. 10 entre 10, ¿cuánto es eso? Bueno, 1 por 7x, viene a ser 7x. Perdón, estas fracciones que están restando pasan a sumar al otro lado. Profesor, ¿cómo así? ¿Cómo me quedaría entonces? Veamos, 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 rapidito por acá. Veamos, 1, 2, 3. Listo. Entonces, mire, él que está con signo menos va a pasar con signo más. Ambas fracciones pasan con signo opuesto, cambiado, ¿ok? Y acá vendrías a tener 44 tercios, por acá vas a tener 1 medio y por acá vas a tener 5 sextos. Profesor, acá en el numerador me queda 32x y abajo me queda, ¿cuánto? 10x, 10x, perdón, 10 nada más. ¿Qué tiene en común tanto el numerador como el denominador? Tiene mitad. Arriba mitad, 32x, sería 16x y acá vendría a ser 5. ¡Wow, profe! Estamos bien, estamos bien. Mínimo común múltiplo de 3, 2 y 6. Si tú sacas, practicas, esto viene a ser 6. 6 entre 3, 2. 44 por 2 viene a ser 88. 48 más 6 entre 2, 3 por 1, eso viene a ser 3. Más 6 entre 6, 1 por 5, eso viene a ser 5. Listo, chicos, listo, listo. A ver cuánto me queda, profesor, en el denominador o despejando de manera directa. Ya me puedes decir tú el valor de x, pero vamos a hacerlo paso a paso, ¿ok? Ya, profesor, por favor, paso a paso, que yo me pierdo, ¿sí? A ver, mira, 8, 88 más 5, ¿cuánto es eso? O es 93, ¿cierto? Más 3, 96. 96, toda esta cosita, profe, me sale 96, ¿cierto? 96 entre 6, 16. O sea que acá vas a tener 16x sobre 5, va a ser igual a 96 sobre 6, 16. 16 con 16 se elimina y de ahí decimos entonces que el valor de x, ¿cuánto sale, chicos? Muy bien, sale 5. Gracias, eso sería todo.